Hola a todos los seguidores del Blog del Runer. Hoy vamos a hablar del orégano. El orégano, de nombre científico Origanum vulgare, es una especie de la familia de las laviadas . El género Origanum deriva del vocablo griego oros que significa montaña y granos que significa alegría. Planta herbacea perenne que forma un pequeño arbusto achaparrado de unos 45 cm de alto, leñosa en la base, con tallos ramificados de sección cuadrangular, con dos caras pelosas y las otras sin apenas pelos. Las hojas surgen opuestas, ovaladas y anchas de entre 2 y 4 cm, con bordes enteros o ligeramente dentados y con vellosidad en el haz. Las hojas se recogen en primavera y verano, cuando son más aromáticas. Las flores son diminutas y de color blanco o rosa fuerte. Nacen en apretadas inflorescencias, terminales muy ramificadas. Están protegidas por diminutas hojas de color rojizo que florecen en verano. Las partes de la planta que suelen utilizarse son las hojas y flores secas y en ocasiones moridas. La esencia aromática de color amarillo limón está compuesta por alcanfor y dos tipos de fenoles, principalmente carbacrol y timol, que se encuentra en glándulas repartidas por toda la planta. Historia y Tradición Esta hierba es conocida y muy valorada desde la antigüedad, siendo muy utilizada por los antiguos griegos y romanos que la utilizaban en sus platos. Ambos pueblos eran conocedores de sus propiedades curativas. Durante la Edad Media se empleó por sus propiedades curativas y como desinfectante del ambiente durante las epidemias. El descubrimiento de América en el siglo XV propició que los colonos llevasen semillas de esta especie para probar su cultivo en tierras sudamericanas, donde se adaptó con gran rapidez al nuevo clima, incorporándose a los condimentos empleados en las recetas tradicionales de los nuevos pueblos mestizos. HÁBITAT El orégano es originario de Europa y Asia. Se distribuye en casi toda Europa, noroeste de África, parte de Asia y en la región macaronésica, compuesta por cinco archipiélagos del Atlántico Norte, Azores, Canarias, Cabo Verde, Madeira e otras salvajes. El cultivo de la planta del orégano tiene éxito en casi cualquier tipo de terreno, desde los ricos en materiales orgánicos, arenosos, pedregosos, hasta arcillosos, especialmente ubicados en las zonas de media altura, 0 a 1.300 metros, y soleados. Favorecen su crecimiento los climas cálidos y secos predominantes en el Mediterráneo, donde se obtienen las mayores concentraciones de aceite esencial. VARIEDADES Las variedades de orégano se definen principalmente por la intensidad de su aroma, la calidad del aceite esencial y las zonas de crecimiento, entre las que podemos destacar Orégano Común es el más frecuente en Europa y en el arco mediterráneo, y el más aromático. Resiste bien a las heladas. Orégano Griego o Italiano . Se encuentra presente en Italia, Península Balcánica, Grecia y Asia Occidental. Orégano Rojo y Verde . Subespecies de orégano común que viven en montañas de hasta 3.000 metros de altura, alcanzando zonas como las claderas del Himalaya. Orégano Mexicano . Es originario de la región comprendida entre el sur de los Estados Unidos, México y Centroamérica. Es muy aromático, se emplea en la gastronomía mexicana junto a los chiles. Composición y nutrientes Valor nutricional del orégano . Entre todos los valores nutricionales que nos aporta el orégano, podemos destacar los siguientes. El orégano es rico en fibra alimentaria, con 43 gramos cada 100 gramos. Vitaminas como vitamina A, C, E, K y vitaminas del grupo B, B1, B2, B3 y B6. Minerales como hierro, magnesio, calcio y potasio. En las especies de orégano podemos encontrar flavonoides como la apigenina y la luteolina. Agliconas, alcoholes alifáticos, compuestos terpénicos y derivados del fenilpropano. Ácidos como el ferúrico, cafeico, hidroxibenzoico y vainillínico. Además, los aceites esenciales de las diferentes especies de origanum contienen limonelo, cariofileno, cimeno, camfor, linalol, pireno y timol, los cuales pueden variar de acuerdo al quimiotipo, compuestos que le confieren sus propiedades medicinales. Propiedades y beneficios Entre la multitud de propiedades y beneficios que nos reporta esta planta podemos destacar los siguientes. Actividad antioxidante Una de las principales actividades biológicas del orégano es su potencial antioxidante, debido a que contiene más de 30 compuestos con estas propiedades, entre ellos el timol, el carbacrol y el ácido rosmarínico. Los compuestos antioxidantes son importantes porque poseen la capacidad de proteger a las células contra el daño oxidativo, inhibiendo la perooxidación lipídica y protegiendo el ADN del daño por radicales hidroxilo. Daño que provoca envejecimiento y enfermedades crónico-degenerativas, tales como el cáncer o el SIDA, enfermedad cardiovascular y diabetes. Actividad antibiótica Existen múltiples estudios sobre la actividad antimicrobiana de los extractos de diferentes tipos de orégano. Olifenoles, como el carbacrol y el timol, presentes en los aceites esenciales de las especies del género oliganum, presentan actividad contra bacterias gran negativas, como Salmonella y Fimurium, Echerichia coli, Enterobacter cloacae, y gran positivas como Staphylococcus aerus, Staphylococcus epidermis, Listeria monocytogenes o Bacillus subtilis. Además, también presentan capacidad antifungicida contra Candida albicans, Candida tropicalis, Turulopsis glabrata, Aspergillus niger, Geotrichum y Rhodotorula. Siente un buen aliado para tratar el pie de atleta y otras micosis externas e internas. Acción Estrogénica Varios estudios han demostrado que el orégano, Origanum vulgare, es una de las seis especias con más alta capacidad para ligar progesterona, junto con la verbena, la cúrcuma, el tomillo y el trébol rojo. Además, se cree que el orégano puede poseer una ligera actividad estrogénica en vivo, cuando es consumido a través de los alimentos, pero se requiere más investigación en este campo. Protege contra el cáncer El aceite esencial de orégano tiene la capacidad de inducir un incremento en la actividad de la enzima detoxificante glutatium S-transferasa, GST, cuando se administra oralmente, lo cual sugiere un potencial anticarcinogénico. La garangina y la quercitina, obtenidas de los extractos metanólicos de hojas de orégano, son flavonoides con actividad antimutagénica contra sustancias encontradas comúnmente en los alimentos. Digestivo, antiespasmódico y carminativo La presencia en el orégano de sustancias como el carbacrol, borneol y timol, junto con el ácido cafeico, hacen que sea muy efectiva su ingesta como infusión de los ápices florales si se padecen espasmos intestinales o como ayuda en digestiones estomacales. Asimismo, el carbacrol y el timol tienen un efecto carminativo sobre el organismo, es decir, tienen capacidad de expulsar los gases o flatulencias del aparato digestivo. Bueno para el sistema respiratorio Los componentes del aceite esencial de orégano, carbacrol, timol, flavonoides y terpenos, con propiedades espectorantes, antiinflamatorias y antisépticas, ayudan a la limpieza de los pulmones y del sistema respiratorio al reducir la formación de moco y limpiar las vías respiratorias. Su consumo en infusiones, en esencia o como estrato, es muy recomendable en caso de catarros, gripes y bronquitis. Potente antihistamínico El orégano también contiene ácido rosmadínico, que se ha descubierto reduce la acumulación de líquidos y la inflamación durante un ataque de alergia, y que junto con el carbacrol, flavonoides y terpenos, los cuales son descongestionantes, convierten al orégano en un potente compuesto natural reductor de la histamina. Antiparasitario El aceite esencial de L. multiflora, una especie de orégano, es considerado un agente efectivo contra la infestación por piojos, pediculus humanus corporis y pediculus humanus capitatis, y por el artrópodo orador de la sarna, sarcoptes escabiei, incluso en mayor grado que el benzilbenzoato, el compuesto más empleado comúnmente contra estos parásitos. El aceite esencial de L. multiflora posee actividad antimalárica en diluciones altas, 1 partido por 8.000 y 1 partido por 12.000, lo que representa una alternativa interesante contra esta enfermedad debido a su baja toxicidad. Bueno para el corazón La presencia en el orégano de antioxidantes, flavonoides como la naringenina y de ácidos grasos omega 3, favorecen la reducción del colesterol, estimulan la circulación sanguínea y actúan como antiinflamatorios, reduciendo el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas. Bueno para el hígado Por el contenido del orégano en flavonoides, ácido ursólico, rosmarínico y cafeico, estudios científicos de la Universidad de Iowa en Estados Unidos han descubierto importantes valores hepatoprotectores del ácido ursólico, sobre el cual también se ha comprobado su actividad centitumoral, haciéndolo muy adecuado en enfermedades del hígado, como el hígado graso o facilitar la expulsión de la bilio retenida en la vesícula. Regula la presión arterial El orégano es rico en potasio, un mineral necesario para controlar la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Además posee un compuesto llamado carbacrol, que se ha comprobado en varios estudios que logra bajar tanto la presión arterial diastólica como sistólica, y a su vez baja la frecuencia cardíaca, por lo que está indicado en personas con hipertensión. Actividad amenagoga Actividad amenagoga El orégano rebaja ligeramente los dolores menstruales o dismenorrea, favoreciendo el vaciado y reduciendo los problemas asociados como gastritis, dolor de cabeza y retención de líquidos. Antiinflamatorio Científicos de la Universidad de Bonn, Alemania y de la ETH de Zurich, Suiza, identificaron un ingrediente activo en el orégano conocido como beta-cariofilina, que puede ser útil contra trastornos como la osteoporosis y la arteriosclerosis. Asimismo, también hacer gargarismos con estas infusiones resulta muy efectivo para reducir la inflamación de garganta o amigdalitis. Antifebril Tomar infusiones calientes dos o tres veces al día de flores secas de orégano resulta eficaz para reducir la fiebre. Cómo consumirlo El orégano tiene usos medicinales, culinarios y cosméticos. Es utilizado en forma fresca y seca en la cocina mediterránea y de América Latina. Las maneras más comunes de consumir el orégano son Condimento El orégano es una de las plantas más usadas en la cocina para sazonar o adobar los alimentos, ya que su intenso sabor da un toque peculiar a los platos, especialmente a las carnes y ensaladas. Infusión Té de orégano Poner a hervir un litro de agua, después colocar una cucharada de orégano seco y dejar que siga hirviendo por cinco minutos. Pasado este tiempo, retirar el líquido del fuego y dejar reposar otros cinco minutos. Esta infusión se puede utilizar para hacer gargarismos en las afecciones de garganta, también en combinación con otras plantas con propiedades antiinflamatorias y antisépticas. Podemos utilizarlo de forma tópica para sanar heridas, llagas, erupciones en la piel y urticarias. Aceite esencial Es obtenido por destilación al vapor de agua procedente de plantas aromáticas ecológicas, libres de pesticidas, certificadas por la CAAE. Se puede dar uso tópico en forma de oleato, o bien incorporado en linimentos, pomadas o alcoholes como antibacteriano tópico. El orégano también es utilizado por la industria en la elaboración de cosméticos, fármacos y licores. Recomendaciones En su forma normal, el orégano es una planta segura, no tiene ningún tipo de contraindicación y la toxicidad es casi nula. Sin embargo, el consumo excesivo de orégano puede provocar alteraciones nerviosas como agitación, hiperestesia, exageración de los estímulos táctiles, depresión, entorpecimiento y somnolencia o excitación cardíaca debido a los efectos estimulantes de su aceite esencial. Varios estudios clínicos han demostrado que el orégano presenta alergenicidad, por lo que se debe evitar el consumo excesivo de orégano durante el embarazo. Además, puede acelerar el parto y provocar abortos espontáneos. Por su contenido en fitatos, puede evitar la absorción del hierro, por ello no resulta adecuado para enfermos de anemia. Su aceite esencial está contraindicado durante el embarazo y la lactancia. El aceite esencial de orégano solamente debe utilizarse vía tópica, nunca interna, no ingerir. No se recomienda su empleo a las mujeres que estén dando el pecho. El uso interno del aceite esencial no se debe realizar sin consultar con un profesional de la salud. Si te ha gustado este vídeo dale al like, puedes suscribirte a mi canal aquí o si quieres ver otro vídeo interesante haz clic aquí. Puedes dejarme tus dudas o preguntas en los comentarios. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!